La decisión, no es el tratador, la que se da, que no es mundial, será un esfuerzo, no es legal. No se sabe a lo que no podrán, la rata, y los humanos no podrán resistir. ¡No, por silencio y cuantos! ¡No, por silencio y cuantos pensantes! ¡Hemos quedado mucho! ¡Hemos quedado mucho! ¡Tambamos los activos y empleados! ¡De soportar la humanidad! ¡Y totalmente se auto destruirá! ¡Ya que la verdad no hay para volver a comenzar! ¡No, por silencio y guayias! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Y de soportar la humanidad! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo para buenas noches! ¡¡Stillez deかった! ¡Feliz de otra unidad! –"! ¡Side nada que no termines! ¡Ya es que muchísimas gracias a modo mi vida! Ni un motor, ni de la ilusión La tercera guerra mundial Será un resuelto nuclear Los diseñadores no podrán grabarla Y los humanos no podemos desistir Todos Futuro buscará, futuro nunca habido En este mundo, les ha perdido Defensión Hoy, hoy, la decisión Realiza el cabrón La tercera guerra mundial Será un resuelto nuclear Los diseñadores no podrán grabarla Y los humanos no podemos desistir La tercera guerra mundial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!